Aldo Sucolillo, dueño del diario ABC Color, Asunción, este sábado falleció Aldo Sucolillo, director de ABC Color, luego de estar internado más de 48 horas en un sanatorio privado. Acero, Sucolillo, de 89 años, fundó el diario ABC Color en 1967 y fue director del medio hasta en los últimos días. Falleció en el sanatorio San Roque de Asunción después de internarse el pasado jueves por un accidente cardiovascular.